Amada familia, de nuevo nos encontramos en este espacio-tiempo, reconociendo el amor divino que emana de cada corazón en este momento. Honro la presencia divina que habita en su interior. Hemos cruzado a través de una puerta galáctica representada por la luz roja del eclipse de luna que acabamos de experimentar. Fueron semanas y días previos de liberación profunda de toxinas físicas y mentales, que como preparación fueron creando el espacio energético para recibir las energías de renovación que este eclipse trajo consigo. Al decir toxinas mentales me refiero al hecho de que, por sí misma, la energía cósmica y planetaria puso al descubierto creencias que al estar albergadas en el subconsciente se habían estado encargando de proyectar energías negativas y patrones de comportamiento basados en el miedo. Energías que generaban comportamientos en cierta forma tóxicos hacia sí mismos y su entorno. A consecuencia de ello, mucho se habló acerca de profecías fatídicas para estos días, que no eran otra cosa más que el ego interpretando desde el miedo la energía que en este momento se está moviendo en el planeta. Interpretación que surge a consecuencia de la profunda liberación que este momento planetario propone. La mente humana es capaz de interpretar los mensajes cósmicos de muchas maneras diferentes y esa interpretación puede verse filtrada o influenciada tanto por los anhelos como por los miedos más profundos del intérprete. No obstante, todos los caminos son necesarios y todos los mensajes expuestos hacia la realidad interpretativa van dirigidos hacia algún sector de la población, el cual deberá hacer uso de su corazón y discernimiento para aclarar la energía del mensaje y hacer uso consciente de él. En cierta manera, los mensajes fatídicos pronosticados para estos días simbolizan la finalización de un ciclo y el inicio de otro, pues las energías de este momento proponen que dejen ir una parte de sí mismos para abrir la puerta a formas distintas y renovadas de hacer las cosas. Cuando el subconsciente humano se ve confrontado a crear una transformación y desapegarse de algún tipo de costumbre o creencia, la mente lo interpreta como un fatídico final y esa es la señal que le da al ego, el cual se refugia en el miedo. La energía del eclipse de luna roja ha sido muy especial. Los eclipses de luna ofrecen la entrada hacia el subconsciente colectivo y abren la puerta para crear una limpieza profunda y un dejarir. Desde la antigüedad, los eclipses han funcionado como puertas cósmicas, siendo los eclipses de sol portales tántricos a través de los cuales se recibe información del cosmos y los eclipses de luna, por su parte, abren la puerta hacia lo oculto, hacia el subconsciente colectivo y son una puerta abierta para purificar la línea eterna del linaje planetario. Esto quiere decir que en este eclipse de luna las relaciones personales y familiares fueron puestas a prueba, no para ser quebradas, sino para ser renovadas. Aquello que les fue heredado por sus ancestros también fue puesto en evidencia y este es un buen momento para dejar ir los miedos que limitan su accionar cotidiano. Dejarlos ir desde el entendimiento de que son cadenas invisibles e ilusorias, las cuales en el mayor de los casos heredaron y en este momento las puertas hacia la transformación están abiertas. Cada uno de ustedes está siendo evidenciado en el sentido de que cada día es más fácil ver y comprender desde qué lugar están actuando, desde el ego o desde el alma. El ego crea miedo, siembra discordia y te lleva a ver conflicto y dolor generando que actúes a consecuencia de ello. El alma crea amor y confía plenamente en que cada momento traerá consigo su propia forma de armonía. Estos son momentos en los cuales las energías planetarias impulsarán rupturas importantes de creencias que ocasionaban que vivieran desde el dolor y la manipulación, pero ello llegará a consecuencia de que sus actos egoicos serán cada vez más evidentes, pues resulta cada vez más complicado sentirse cómodo y feliz cuando se actúa desde el miedo y la necesidad de manipulación. Por ello, muchas estructuras internas sobre las cuales cimentaban su personalidad han comenzado a venirse abajo estrepitosamente. Al alma ya no se le puede engañar y es momento de crear los cambios que corresponden de manera que la armonía pueda finalmente predominar en su realidad. Sin que eso implique ninguna forma de sacrificio o penitencia, recuerden, la energía renovada de este momento libera desde el amor y la alegría. Este es un buen momento para tomar conciencia de que no es posible continuar posponiendo la transformación interior, y ante todo es momento de comprender que nada ni nadie tiene poder sobre ti más que tú mismo. La voluntad del ser interior puede sobreponerse ante cualquier adversidad, pero ante todo esta clase de voluntad interior puede crear cualquier potencial luminoso que tu corazón pueda desear. La humanidad en este momento tiene las riendas del futuro en sus manos y si deciden explorar sus potenciales interiores, así como dar un paso hacia la aceptación, la compasión y el amor, lograrán crear una nueva realidad colectiva en donde todos puedan brillar de manera equitativa. Se necesitan los unos a los otros y es necesario transformar la creencia de que vendrá algún salvador. Para ello, una vez más les digo que es necesario dejar atrás el juicio y los conceptos arquetípicos que dominan su psique. La humanidad no porta ningún pecado original por el cual deban ser castigados. Sin embargo, sí portan un sentimiento colectivo de culpa que crea continuamente la ilusión de castigo y penitencia, al cual firmemente se han aferrado y ante el cual han sostenido las bases de cada religión. La palabra religión surge de la base latín religio o religare, cuya creación propuesta por la conciencia humana surge como un propósito de reunión con la divinidad. No obstante, la palabra latín ligare, que significa atar o amarrar, provee la energía a la cual la humanidad ciertamente ha permanecido apegada, pues han permanecido atados a la creencia del castigo y es a ese concepto al que se han unido fuertemente, dejando de lado a la divinidad cuya esencia es amor y perdón. Aquello que une a la humanidad no es otra cosa más que un sentimiento colectivo de culpa, el cual buscan expiar a través de los castigos autocreados y sobre ello han sustentado toda religión. El sufrimiento, la culpa y el castigo son energías que te alejan de la divinidad, realmente no te acercan. Ante los ojos amorosos de la fuente divina todo simplemente ya es y todo está perdonado. Jamás salieron del paraíso porque el paraíso es la creación misma. Crearon la ilusión de salir expulsados del paraíso y ahora es momento de disolver esa ilusión y comprender que todo ya es. Todo habita por sí mismo dentro de ti y lo que hay fuera es el reflejo de tu interior. El desafío en este tiempo no es ser más puro o estar más limpio de pecado, entre comillas, sino romper con esas limitaciones que te hacen creer que eres impuro, ya sea por tu historia o tu forma de ser o por aquello en lo que crees. La divinidad se encuentra más allá de toda religión, pues éstas surgen desde el ser humano en su intento por comprender lo divino. La divinidad se encuentra en la unión de todas las religiones y en la comprensión de que todo es uno y todo sirve al propósito divino. De esa forma se trasciende la necesidad de comprender la divinidad desde las ataduras hacia dogmas o rituales y se abre la puerta para la liberación en la cual todos están incluidos y todos son amados. La divinidad se encuentra en todo y en todos y lo único que les impide verla y sentirla es el gran apego a los sistemas de creencias en el que viven inmersos. Este es el momento en el cual la tierra y el universo nos están abriendo todas las puertas para que seamos capaces de ver, pero esa visión planetaria y cósmica llegará cuando te des el permiso de abandonar aquello a lo que te aferras con fuerza, pues cuando te comprometes con una verdad le cierras la puerta a todas las otras verdades y posibilidades. Por ello la energía de este tiempo es arco iris, proponiendo la diversidad y el panorama de las infinitas posibilidades. Ya hemos hablado del infinito potencial que el eclipse de luna nos ha ofrecido. Contenido dentro de esos potenciales se encuentra la energía de limpieza y liberación del linaje. El linaje representa aquella línea genética que se ha ido traspasando de generación en generación. Información contenida en el ADN que funciona como una cadena que permite que aquello que no pudiste hacer antes puedas hacerlo ahora. El linaje en cierta forma es potencial para la transformación y la renovación, pues sólo se hereda a aquello que puede ser mejorado o transformado. Ustedes mismos son sus ancestros más antiguos y generación tras generación se ha ido traspasando información necesaria para la evolución colectiva. En el ADN se encuentran guardados todos los registros de la historia de la humanidad. Sin embargo, se encuentran inactivos en estado latente para su activación. Esos registros contenidos en el ADN se activan de acuerdo a lo que el alma en particular requiere para su aprendizaje y son liberados a través de las células del cuerpo ofreciendo de esa forma la información que se encargará de crear lo que el cuerpo tendrá que proyectar para que el alma pueda vivir su aprendizaje. En muchos casos lo que te desafía es esa información que ha sido heredada. El lugar físico desde el cual se proyecta la información es el núcleo de las ocho células originarias que se encuentran en el perineo. Las ocho células por lo tanto habitan en la zona genital y es en esta zona, particularmente en los órganos reproductivos, el lugar donde se acumula la información relativa al linaje. En esta ocasión el sexto registro planetario que activaremos actuará en las glándulas reproductivas, es decir, ovarios y testículos. Estas glándulas son de suma importancia para el sistema energético del ser humano, pues son un portal de luz cósmica que se encarga de recibir los impulsos de la energía kundalini y es a través de estas glándulas que se inicia el proceso de la vida para el ser. Las glándulas reproductivas se encuentran atrofiadas a consecuencia de la culpa colectiva que embarga a la humanidad. Aquel pecado original entre comillas que se le atribuye al arquetipo de Eva y que causa que la sexualidad sea un tema cubierto de vergüenza y tabú, ha generado que la vida se engendre desde ese sentimiento de culpabilidad y vergüenza en lugar de espontaneidad e inocencia. Observa tu sentir interior y verás que siempre hay algo que te impide sentir la plenitud de la aquí y ahora. Siempre hay algo por lo que estás trabajando, proyectándote hacia el futuro, siempre hay algo que tienes que limpiar o sanar, siempre está ese sentimiento de que no eres lo suficientemente bueno o puro. Ese sentir se encuentra firmemente anclado en tu sistema reproductivo, pues ese es el lugar donde físicamente se guarda la memoria de pecado original y es el primer registro que se transfiere durante los primeros meses de gestación. De ahí surge la creencia de la necesidad de bautizar a los niños recién nacidos para borrar el pecado original. Sin embargo, es necesario comprender que tal cosa es una creencia basada en la conciencia de separación. Es decir, el ser humano en su sentir más profundo se encuentra a sí mismo distante y separado de la fuente, con lo cual desde su nacimiento inicia un peregrinaje en el cual la culpa será el combustible fundamental de su búsqueda espiritual. Con ello, los seres humanos continúan posponiendo su encuentro con la divinidad, pues continúan aferrándose al sentimiento de que hay algo que limpiar o sanar para poder llegar a ser dignos de la divinidad. Recuerda, la divinidad ya es la luz, ya es. Tú eres aquello que anhelas ser, por eso vibra dentro de ti justamente ese anhelo. El sexto registro planetario porta la energía para la limpieza de estas glándulas y como consecuencia ayuda en el proceso de liberación de la información heredada por el linaje energético y sanguíneo. Es por sí mismo un proceso sumamente sanador, pues al liberar la energía de las creencias heredadas, se abre la puerta para la liberación de ese sentimiento de impureza que continuamente domina el sentir interior. Toda esta energía de renovación y transformación profunda que el eclipse de luna trajo consigo se encuentra siendo expandida por el cristal cetáceo del polo norte. Este cristal que fue activado durante la liberación de las trece geometrías del agua antártica, acontecida en octubre de 2013 y con las cuales estuvimos trabajando durante 2014, sostiene la energía de integración de las polaridades a través del rayo magenta y el rayo turquesa. En el polo norte justamente se encuentra almacenado el registro de la caída original, entre comillas, cuya historia se remonta al arquetipo de Adán y Eva, y por ello, en este momento, la energía del sexto registro planetario será dirigida hacia el cristal del polo norte y desde ese espacio elevada hacia la rejilla crística del planeta. Este es un buen momento para dejar ir la culpa y renovarse ante la integración de aquello que había permanecido separado. En amor, desde el espacio donde todo es uno, Jesús. Gracias. 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 Gracias.